Ahora, mi querida Gachi, ¿con qué juego vamos? Nos vamos con Rompecabezas Resbaladizo. En este juego las familias trabajarán en equipo. Un integrante deberá correr a buscar las piezas escondidas en la espuma y llevárselas de una en una a su compañero. La familia que termine primero acumulará 50 centímetros que lo acercarán más al auto. ¡Cero kilómetros, Matías! ¡Buenísimo! Y ahora, primero pregunto, ¿quiénes van por parte de los amenabar? Habla, usamos como digo no. Matías, Pablo. Mi tocayo, Matías. Eítalo. Eítalo, acá por favor, íntalo. Y Matías, y por el lado de ustedes. Pablo. Pablo. Venga por acá, Valesca. Con Pablo, por favor, pónganse de este lado. La pregunta que les hago, ¿alguno de ustedes quiere usar el comodín? No. ¿No? ¿Ustedes sí? Sí. Ok, entonces, ellos usan el comodín. Atención, la familia Chacón está usando el comodín. ¿Esto qué significa, Gachi? Esto significa que esos 50 centímetros de ganar este juego se convertirían en 100 centímetros, Matías. ¡Perfecto! Muchísima suerte. Por eso, vamos a hacer el yank en po. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer un yank en po? Porque uno de ustedes tendrá que escoger la foto primero. Hay una foto que podría resultar más fácil de repente. ¿Ok? Los niños van. Matías, ¿tú vas? Valesca, hacemos el yank en po. Ahí está. ¿Sabes jugar yank en po? Sí. Yank en po. Yank en po. Ok, Valesca, entonces, atenta a la fotografía. Tenemos el Machu Picchu de color amarillo o la Plaza de Armas de Arequipa de color rojo. ¿Cuál prefieres? Mira, se acercó bastante. Mira, vino a hacer un análisis ahí, Valesca. Machu Picchu. Machu Picchu escogió el color amarillo. Entonces, para la familia Chacón, el color rojo para la familia Amenábar. Vayan a cambiarse entonces, por favor. Paulo, vayan a cambiarse. Edítalo por ahí. Sigan a Tati. No, los chicos se quedan acá. Chicos, ustedes tienen que irse para allá. Entonces, para ponerse el polito. Vaya, vaya. Vaya a ponerse el polito, por favor. Ahí está. Por ahí. Ahí está. Mientras tanto, les enseñamos cómo es este circuito. Los niños estarán en esta línea roja para atrás. Y los varones que van a jugar con ellos tendrán que ir corriendo hacia la piscina. Sacar una pieza del rompecabezas. Regresar y dársela al niño. Lo que no pueden hacer es ellos mismos, los adultos, colocar las piezas. Son los niños los que deben colocar las piezas. El ganador se lleva 50 centímetros, pero en el caso de los chacón serían 100 centímetros porque están usando su comodín. Así es, Matías. Es importante recalcar también que las piezas no pueden ser lanzadas. Tienen que ser entregadas de mano en mano. Ítalo y Pablo ya están listos. Por favor, por aquí estoy con Ítalo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya listo? Ahí está. Todo listo, todo listo. ¿Qué chupimos taza? Vamos ahí. Bien, bien, bien. Bien ahí, bien, mi hermanito. Oye, oye, mi estimado, escúchame. A ver, cuéntanos un poquito cuál es la relación. Ven, Matías, ven para acá, Matías. ¿Cuál es la relación con Matías para que la gente entienda un poco en sus casas? Ah, él es el hijo de mi pareja. ¿Cómo se llama tu pareja? Patricia Donaire. O sea, tu mamá se llama Patricia. Le mando un saludo bien fuerte. Ay, qué lindo. Un beso para Patricia, un beso para... ¿Cómo se porta Matías? ¿O cómo calificarías a Matías como niño? Sí, somos buenos amigos. Nos llevamos bien. ¿Se llevan muy bien? Sí, la verdad que sí. ¿Qué los une a ustedes? Yo sé que hay una pasión ahí que los une. El play. ¿Quién gana jugando play? Yo. Ah, ¿qué juego les gusta en play? FIFA. Ah, o sea, ¿te gusta el fútbol? Hinchas, ¿de qué equipo eres? Madrid. Ah, del Real Madrid. Ah, este es internacional, se va para el Real Madrid. ¿Tú, hinchas, qué equipo eres? Alianza Lundin. Ah, vamos, Alianza, vamos. Tú sí sabes. ¿Cuál es tu jugador favorito? Cristiano. Cristiano Ronaldo. Van del Manchester United ahora, ¿no? Sí. ¿Sabes bastante de fútbol? Messi, ¿en qué equipo estás jugando? Ese jugador. Sí sabes, sí sabes. Una más, a ver, una difícil. A ver, tú suelta una difícil. A ver, ¿cuál es el apodo del Manchester United? A ver. Tablo rojo. Sí sabes, sí sabes. Y del Arsenal. Ah, con el Arsenal nos maté. No importa. Vamos a jugar entonces a posiciones, chicos. Vayan, ahora sí a posiciones. Listo. Muy bien. Ya lo saben. Ustedes no pueden armar el rompecabezas. Son solamente los niños los que pueden armar los rompecabezas. Perdón. Vamos por 50 centímetros. Pero además tenemos productos Planic, mi querida Gachi. Así es, Matías. La familia que gane este juego se hace acreedor a 50 centímetros y a un kit de 5 productos. Planic para la casa, para la familia y para la comodidad del hogar. Me encanta, me encanta. Y ojo que la familia Chacón está jugando con su comodín. Listo. Ahora sí. Vamos con la cuenta. Tres. Dos. Uno. Vamos. De frente al piso. A la piscina. Plot clavadito. Vamos ahí a buscar la primera pieza. Se lanzan, se lanzan. La primera pieza del rompecabezas. Ahí estamos. Recordemos que Valesca escogió Machu Picchu y por consiguiente a Matías le tocó la plaza de armas de Arequipa. ¡Vale, Pablo! Quítalo entonces entregando la pieza. Oye, Matías, muy bien. Y también estás muy bien, Valesca. Los dos están armando muy bien. Parece que la querían clara. Empezar por los bordes. Empezar por los bordes es lo que todo el mundo recomienda. Pablo, César, está que no pierde el equilibrio. No, no cae nunca. Ahí está, muy concentrado, Pito Cayo. Matías está muy concentrado. Ahí está, Valesca. Prefiero dejar para más adelante esa pieza que le dieron. Aprovecha para acomodar bien tus piezas, Matías, para que encajen bien, porque no están encajando bien. Aprovecha. Ahí está. Ya, abajo, abajo. Muy bien. Uy, no, pero qué velocidad la de mi tocada. Claro, por gusto no se llama Matías. Colocando bien las piezas. Ahí, Pablo, César tiene su estilo al entrar a la piscina. Tiene su estilacho. Hay que encajar mejor las piezas, ¿no? Para que no se caigan. Hay que encajar bien las piezas. Sí, sí, ya. Con los otros, con los cuatro, vale. Anda poniendo a los otros. Está en juego el comodín para la familia Chacón. Se acumularían 100 centímetros. Así es, Valesquita está con un poquito de problema. Ahí está, Valesca, ya parece que la agarró. Vale, anda armando con los otros. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Casi cae sentado, ¿eh? Casi caí, Ítalo. ¡Arriba! 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 Faltan pocas piezas en Machu Picchu y en Reco. ¡Arequipa! Así es, ya tienen todas las piezas, pero no están encajadas, ojo. No están encajadas. Tienen que encajarlas bien, mi tocayo, si no... ¡Eso! Vale, pon las otras, ya. Ahí está, le dice Valesca que ponga las otras piezas. ¡Uy! ¡Cájala bien! Ahí, ahí. No están encajadas las de mi tocayo. Sí, sí, ahí era. ¡No! Termina de encajarlas bien, Matías, si no, no te podemos dar. ¡Arriba! Nadie lo puede ayudar, él solito tiene que hacerlo. ¡Arriba! ¡Sácalo! ¡Sácalo de ahí! ¡Sácalo de ahí! No está encajando bien. ¡Cábalo con otro! ¡Cábalo con otro! Ahí está tratando de encajar. ¡Arriba! ¡Arriba! Matías tiene todas las piezas, pero no están encajadas. ¡Arriba! Por su parte, Valesca. ¡Uy! ¡Valesca se acerca! ¡Valesca se está acercando! ¡Una pieza para Valesca! ¡Arriba! ¡Y! ¡Y Valesca! ¡Pala rápido! ¡Y! ¡Y pula, pula! ¡Valesca! ¡Así es, Matías! ¡Valesca! ¡Ya, Valesca, ya! ¡Ya, Valesca! ¡Ya tienen los 100 centímetros porque usaron el... ¡Como bien! ¡No pasa nada, Matías! ¡Valesca, Matías, además de los productos Blanix! ¡Así es, y los productos Blanix! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Gol! ¡Ahí están! ¡Paulo César e Ítalo! ¡Corriendo por las fichas! ¡Ahí tenía un gran estilo! ¡Paulo César al entrar en la piscina! ¡Matías y Valesca acomodando las piezas que se les dificultaron un poco debido a lo jabonoso de este juego! ¡Pero lo lograron! ¡Wow! ¡Paulo César con un gran estilo! ¡Cayendo sentado, parado como podía! ¡Étalo también! ¡Y ahí está Machu Picchu hecho y coronado por Valesca! ¡Todo bien, Pablo! ¡Valesquita! ¿Qué te pareció más el rompecabezas? ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Complicado, ¿no? ¡No! ¡Te pareció fácil! Bueno, parecía que ibas a perder el juego y de repente ¡pum! ¡Le hiciste! ¡Matías, igual lo hiciste muy bien! ¡Ah, felicitaciones! ¡Bien ahí! ¡Felicitaciones para los dos! ¿Cómo van los centímetros, mi querida Gachi? Los centímetros van de la siguiente manera La familia Amenábar tiene 100 centímetros Y la familia Chacón acaba de conseguir 150 centímetros ¡Chacón, Chacón, 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 Chacón! ¡Ya se están preparando!